pues muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la fuerza más concretamente de un ejercicio con sus variantes con sus adaptaciones que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro rendimiento como ciclistas sea cual sea la disciplina vale es tal cual estáis haciendo en duro descenso muy importante pero también vuelta otras maratones ultra distancia y es que hemos hablado mucho en este canal sobre el trabajo de fuerza y lo que nos queda por hablar una de las ideas una de las metas o por lo menos ilusiones es que muchos más ciclistas pues programen incluso entrenadores realicen programaciones con entrenamiento de fuerza estamos muchas veces olvidándonos de la importancia que tiene la fuerza en nuestro deporte y cuando hablo de fuerza no hablo únicamente de esos ejercicios típicos de core de estabilización o de mantener la posición vale por ahí no va y no voy vale realmente lo que estoy buscando son ejercicios mucho más dinámicos con una velocidad elevada donde normalmente concéntricos aunque te podríamos trabajar también excéntricos pero normalmente concéntricos donde hay una mejora de la fuerza un estímulo suficiente una adaptación y una mejora ya que muchas veces hacemos la plancha un minuto dos minutos pensamos que eso es fuerza bueno es un concepto que ya iremos hablando en el futuro hay ejercicios y muchos ejercicios que pueden ayudarnos muchísimo más para mejorar nuestro rendimiento sobre la bicicleta y hoy vamos a hablar de eso vamos a hablar del hip tras vamos a hablar del golpe de cadera me estoy alargando mucho pero estos vídeos ya sabéis que me gusta explayarme por lo menos introducir bien lo que vamos a hablar en este vídeo el hit tras golpe de cadera es uno de los mejores ejercicios uno de los servicios que sobre todo los últimos años pues no es ninguno es ninguno nuevo pero los últimos años más se ha estudiado se ha observado sus enormes beneficios en el desarrollo sobre todo sobre todo hay que tener en cuenta en disciplinas de fuerza y velocidad es decir aquellos velocistas o corredores de velocidad en general y de fuerza este ejercicio lo incluye siempre en sus sesiones de fuerza sobre todo de tren inferior pero eso no quiere decir ni mucho menos que un ciclista no lo deba incluir no porque vamos a trabajar sobre todo mucho la zona de los glúteos si aumentamos nuestra fuerza absoluta digamos que de 2000 vatios en una repetición a 2400 insisto con peso vale con el hip tras pues vamos a conseguir al final aplicar esta fuerza también adaptarla en cierta medida a la bicicleta y seríamos mucho más eficientes no a 2000 vatios sino mejor a 200 vatios vale porque ya no nos cuestan tanto llegar a 200 vatios mecánicamente no fisiológicamente mecánicamente porque hemos aumentado nuestra fuerza máxima son conceptos mucho más amplios que de eso no vamos a hablar este vídeo y directamente nos vamos a ir a este tipo de ejercicios vale sus adaptaciones son es un vídeo que hice ya hace un año que lo adapté para mi canal de fútbol y ahora lo voy a readaptar otra vez más para el canal de ciclismo así que nada quedaros ahí porque ya directamente os voy a mostrar con el álvaro de hace un año en helsinki haciendo este ejercicio y con sus adaptaciones en este caso sus variantes espero os guste y nada yo mi parte o me despido y ahora os dejo con el otro álvaro estás buscando un plan de entrenamiento para tu temporada quieres mejorar tu rendimiento sobre la bici o simplemente terminar una carrera entra en nuestra nueva web álvaro molinos puntocom y encontrarás diferentes planes y cursos para todo tipo de niveles y disciplinas de ciclismo y nos venimos al suelo para mostraros un poco más todas estas variaciones del hip tras valen digamos que este movimiento o este digamos que golpe de cadera es interesante sobre todo por la calidad que tiene de este movimiento en la capacidad de control de movimiento y también del peso de esta manera podemos activar muchísimo mejor la zona de los glúteos digamos que este movimiento o este ejercicio digamos que tienen pequeños reglas en la primera de todas pues vamos a buscar un banco como estáis viendo aquí que si se ha colchado mucho mejor si tiene una esquina puntiaguda cuando empezamos a meter peso y velocidad nos va a durar bastante en la espalda entonces nos colocamos nos ponemos el culo en el suelo los dos pies aunque más adelante si queremos lo podemos hacer con una pierna ahora iremos hablando de las variaciones importante también que la rodilla esté a unos 90 grados aproximadamente también podemos ya iremos hablando a medida que estamos entrando las variaciones para ver qué ocurre en el cuerpo cuando estiremos un poco más las rodillas pero bueno vamos a poner 90 grados y de aquí directamente lo que tenemos que hacer es un movimiento de cadera de acuerdo como estáis viendo aquí la escápula es lo único que está tocando con el banco y las dos piernas más adelante podría ser incluso una vale eso iremos hablando de ello pero digamos que este es el movimiento se termina el momento que digamos que el tronco está prácticamente paralelo con el suelo muy sencillo visualmente se ve yo creo bastante sencillo vamos a las variaciones una variación también bastante interesante y que además se demostró en un estudio hace poco de garcía y otros el 2020 pues demostraron que había una mayor activación de los glúteos cuando digamos que los pies no los colocábamos un poco más separados y luego intentábamos hacer una rotación externa de los pies si los pies están pegados en el suelo no hay ninguna rotación vale es imposible sobre todo si metemos peso pero digamos que esa es la sensación el sentido la acción que tenemos que hacer cuando damos con el golpe de cadera digamos que nos colocamos para que veáis en práctica vale en la práctica nos colocamos los pies un poco más separados y en el momento que estamos haciendo el movimiento de golpe de cadera los pies tienen que intentar buscar el exterior y ahí sí que se nota bastante además que hay mayor activación de los glúteos una variante interesante pero ya si estamos buscando mayores activaciones ya digamos que tenemos una buena base otra variante también pero que muy muy interesante sería con un apoyo en el suelo es decir con sólo un pie y el otro lo dejaríamos levantado luego ponemos el peso que queramos vale eso ya depende de cada persona este ejercicio es muy interesante porque hay mayor activación de los estabilizadores de cadera una mayor activación del glúteo tanto medio como menor es algo que vemos en muchas categorías no tanto en élite ni masculino y femenino pero sobre todo se ven bastante más en el femenino y es el valgo de rodilla en la que colapsa lo que habréis visto muchísimas veces como la rodilla se nos va hacia adentro en algunos jugadores jugadoras se les va hacia adentro cuando saltan cuando hacen ejercicios de fuerza o incluso cuando hacen aceleraciones eso es el valgo de rodilla y eso digamos que tiene repercusiones o podría tener repercusiones negativas por lo tanto es un ejercicio fundamental no sólo para mejorar el rendimiento sino también para la prevención de lesión y antes de finalizar os quiero mostrar cuatro ejercicios una progresión partiendo del ejercicio más sencillo yo de aquí ya me despido vale será lo último que veáis los cuatro ejercicios una progresión departamos de un ejercicio más básico un ejercicio para aquellos deportistas que se están iniciando sobre todo en este ejercicio o trabajo de fuerza en gimnasio con un cuarto ejercicio dejando el segundo y el tercero también de mayor intensidad con un cuarto ejercicio para aquellas personas deportistas futbolistas más avanzados y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.